¿Qué tal, Dilectos amigos? Tenemos estas carreras bien interesantes para el día sábado. Tendremos tres eventos estelares, tres clásicos tendremos para el sábado. El primer evento estelar se va a correr en la cuarta carrera, va sobre distancia de ocho y medio, milla y un dieciséis. Se corre The Turn Back Alarm. Este evento tiene una bolsa de doscientos mil dólares de premio. Está reservado para potrancas de tres años de dada. Es un evento que se va a correr en grado tres. En la sexta carrera se corre The Award, evento para ejemplares de dos años de dada. Esta carrera va en la pista de grama. Es un evento que está reservado para machos que van a competir en la carrera. En esta carrera, a no dudarlo, el ejemplar Royal By Nurture. Este ejemplar viene a correr una gran carrera en su última presentación. Corrió un grado tres. Hizo una buena carrera arribando en el cuarto lugar con la bota de José Ortiz. Que, a no dudarlo, Irak Ortiz, que lo conduce en esta oportunidad, pudiera ser uno de los ejemplares llamado a partir. El ejemplar Forstmore, otro de los participantes que compiten en esta carrera, viene a correr el evento The Pilgrim, ocupando una cuarta posición. Pero, a no dudarlo, el ejemplar ha tenido mucha mejoría para esta carrera. La categoría del evento que presenta Arlen Harmony, ejemplar que también viene corriendo presentaciones bien recomendables. John Toscano lo trae bastante bien para esta prueba. Viene a correr en su última presentación en Wundby. Así que, será un ejemplar también de los que tienen buena opción para lograr adjudicarse este evento. No descartando grandes opciones como ejemplares que atravesan por muy buenas condiciones, como lo son Rocky Bug, que también presenta categoría en la carrera. El pool de cuatro que inicia en la séptima carrera, también tendrá uno de los eventos estelares de los diez que corren. Es el de la novena carrera, se corre The Ball Ruler, evento que está reservado por doscientos mil dólares de premio, mil cuatrocientos metros en la distancia, tres años de dada. Y, a no dudarlo, van a poder ustedes observar la gran presentación del ejemplar Star Walking Dead, que viene a correr una buena carrera en su última presentación. Y siempre es un ejemplar que da buenas presentaciones bajo la tutela del entrenador David Jekerson. Con ejemplares como el ejemplar Gentrifi, que también pudiera ser Mike Little, que siempre presenta su categoría Economic Model, que, a no dudarlo, va a ser otro de los ejemplares que va a tener muy buena apuesta en esta carrera. Tiff Bin Dines, otro de los grandes ejemplares que participan. En esta carrera hay un total de trece ejemplares que compiten, que va a ser una carrera bien, bien interesante, The Ball Ruler, evento reservado para tres años, machos o más, de edad y doscientos mil, la carrera, como se dice, de velocidad, para despedir esta semana el hipódromo de Belmont Park. Así que nosotros los invitamos a apoyar ese último pool de cuatro que va a dar inicio a partir de la séptima carrera de el sábado. Así que con esto hemos concluido una presentación más de este programa sabatino y los invitamos a que estén con nosotros en Aqueduct la próxima semana. Gracias por compartir con nosotros toda esta temporada de Belmont Park y los esperamos en Aqueduct.